El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Se calienta Reynosa, pero no por cuestiones de inseguridad, sino en el ámbito político. La llamada joya de la corona es el punto de reunión de la clase política, pero del pan y morena. El acto protocolario de la llamada zona libre es el evento ideal para medir fuerzas entre ambos partidos políticos. Los panistas hablan de protestas, en tanto que los morenistas convocan a la unidad, mientras que los residentes de esa creciente ciudad aplauden los beneficios del nuevo programa. Con esta nueva medida, tal parece que la luna de miel del nuevo gobierno federal aún le dura en el norte del país y todo hace indicar que le alcanzará hasta el mes de junio, lo que obviamente trae inquieto al panismo tamaulipeco, porque podría perder la mayoría en el Congreso del Estado y dentro de los distritos los que representan la zona de Reynosa, una ciudad creciente y con el mayor número de votantes en Tamaulipas. Habrá que seguir, y muy de cerca, a quienes aspiran a un cargo de elección popular, porque para ellos este será el escenario ideal para un acercamiento con el líder. Y la inquietud de los panistas se acentúa, porque se habla de que algunos de sus militantes podrían aprovechar para buscar cobijo con morena. El 2019 ya empieza a pintar para Tamaulipas en lo económico, pero también en lo político, y en este caso se dice que el color azul podría bajar de intensidad. Está usted informado.